¡Muy buenas a todos! Seguimos con un poquito de dobles y tocan otras 3 bugs Ya sabéis lo de siempre, fácil, medio y difícil, así que vamos con ello Pero antes de nada tenemos que informar de una cosilla Si no me trolea esto, aquí lo tenemos Vale, tenemos que informar de una cosita, ¿vale? Ya sabéis que los desafíos de la semana número 10 estaban bugueados Bien, pues ya los han reestructurado, los han puesto bien, indecientemente Me metí en el día de ayer a verlo, que es cuando lo publicaron Y me entraron ganas de llorar porque otra vez todos los de la semana estaban quitados Y era como... no me lo puedo creer Así que bueno, yo ahora tendré que darle otro poco de caña a esto Porque bueno, ya terminé de completar alguno y fui subiendo otros Pero bueno, aún me queda trabajo por hacer y ya no queda tanto, ¿no? ¿Cuántos nos quedan? ¿18, 15 días? ¿17? ¿18 días nos quedan? Vale, tengo bastante margen todavía si le dedico un poquito de tiempo Bueno, dicho todo esto, ya sabéis, ya tenéis todos los de la nueva semana Sin ningún problema, se echanos un vistazo En principio no hay ninguno bugueado que se sepa Pero bueno, según lo vayamos haciendo, lo iremos descubriendo, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho esto, nos vamos a informar de las 3 bullies que tocan hoy, ¿vale? Hoy me he ido a los golpeadores Hoy me he visto un tipo duro y he dicho vamos a golpear, ¿vale? Cada vez iré explicando menos cosas y lo haremos más rápido, ¿de acuerdo? Porque ya cada vez sabéis más y aprendéis mucho más Bueno, en primer lugar, esto que veis aquí de tener más 7 y demás Olvidaros, ¿vale? Porque os he puesto células bajitas Teniendo en cuenta que yo tengo las armaduras como siempre a más 3 Al menos la mayoría Así que esto sumará mucho los números Vosotros tendréis numeritos de más 1, más 2, como mucho, ¿de acuerdo? Bueno, en esto casi lo vamos a meter los golpeadores del SCAR Con célula de pulso y parasitaria Sabéis que si alguna de estas no la tenéis, la podéis cambiar por cualquier otra cosa Si esto no tenéis nada, ni os preocupéis, ¿vale? Con lo que tengáis lo ponéis, lo que no, pues nada Dicho todo esto, ya sabéis Glacial, os gusta mucho y es muy defensiva, está muy bien Luego tenemos el farol del panga, por ejemplo Es muy versátil, muy útil Ahí lo ponéis Y lo vamos a poner con cascada Luego vamos a poner una cabeza un poquito más avanzada, ¿vale? Que es la de este electrificado, super electrificado, super cargado Y le vamos a meter con depredador, ¿de acuerdo? Le vamos a meter del Boreus lo que viene a ser el cuerpo con dura Para daros un poquito de vida ahí Los brazos del Boreus con tenaz Y las piernas del Charroj con ira del cazador Y yo, por cierto, voy a cambiarme Ya que he hecho una escenita aquí Quieto aquí, ahí, ahí sí Mira, voy a encenderme la luz Que se me... ¡Ay! Este piquito de aquí se ha pilado Bueno, ya está, así mejor, ¿no? Así ya lo veis bastante mejor, ¿de acuerdo? Todos los efectos de aquí, ¿vale? Con un poquito de pulso, parasitaria, noqueadora Si, por ejemplo, yo os he puesto en una duro y en otra parasitaria Yo os recomendaría que pongáis solo una de las dos Si tenéis parasitaria, parasitaria Y duro lo dejáis para más adelante Si tenéis una al más dos y otra al más dos Pues ponéis una de cada y ya está Tenaz, olvidadlo, ya os digo Por todo el tema de las armaduras subidas de nivel Pues da esos numeritos que están un poco más inflados Y bueno, tenéis un popurrí, pues, de daño, cobertura Para tanquear, un poquito de todo, ¿de acuerdo? Bueno, con esto vamos a la build número 2 En la build número 2 vamos a meterle los golpeadores del pangar ¿De acuerdo? Aquí le vamos a meter depredador y ejida Aquí un poco a gustos, ¿vale? Choque del titán, ya sabéis que hace daño más ampliamente Y rayo adamante hace más daño centrado en una zona ¿De acuerdo? Sobre todo si queréis hacer números altos con rayo adamante ¿De acuerdo? Y luego aquí, bueno, pues, yo normalmente os suelo decir Que pongáis la de placa de golpe ciclónica Porque os da un poquito más de tiempo Y si la apuráis, pues, incluso conseguís más daño ¿De acuerdo? Bueno, en esta ocasión hemos metido bastión, ¿de acuerdo? Porque vamos a jugar mucho con el tema de escudo Porque vamos a hacer una build un poco para tanquear, ¿vale? Para tanquear cualquier behemoth Luego vamos a meterle el farol del scam Y le vamos a meter con cascada, ¿vale? Ya sabéis que esto, esta sinergia va a ser para que tengáis mucho escudo de vida Y os quiten poca vida Porque como estáis con los golpeadores Seguramente os peguen mucho al behemoth Pues seguramente no, tenéis que pegaros al behemoth para golpearle Y os den muchos golpes Pues con esta forma vais a poder tanquear bastante bien Bueno, cabeza del frusful Y le vamos a meter con tenaz Me encanta decirlo del frusful Una voz increíble Pechela del cosai con cascada Vamos a producir aquí también con cascada, ¿vale? Para esos orbes gordos Incluso que os salga el de poder tener invulabilidad durante un tiempecillo Brazos del pangar de acuerdo con parasitaria En este caso yo lo tengo bajito, ¿vale? Lo tengo a nivel 1 Si lo tenéis más alto, pues mejor, ¿vale? Con parasitaria, como decía Vamos a meterle los pies del charro con dominante Y a su vez se nos va a quedar, bueno, pues Masis de cascada, ya sabéis Para ese tipo de orbes Que os van a servir para todo Para atacar, para estamina, para defensa Un poco de todo Un poco de burrito Luego tenemos depredador Esto lo podéis cambiar Por si veis que con esta bui los golpean mucho Y no es muy... No le sacáis mucho el jugo, ¿no? Pues lo podéis cambiar por cualquier otra cosa Pues astucia, por ejemplo O cualquier cosa Pero ya tendréis que cambiar la pechera, ¿de acuerdo? Lo que os cuadre con ello Le hemos metido más 6 de égida Es una de las nuevas células que salieron Que bueno, que lo que va a hacer es que Se va a sumar a esta sinergia Y vais a tener un montón de escudo de vida Incluso durante X tiempo El primer golpe que os den fuerte Pues no os va a contar, ¿vale? Tenaz, ya sabéis Mucha vida, pues tenaz a tope con daño Un toquecito de dominación Parasitaria un poquito Si veis que os sobra Porque, a ver, he puesto parasitaria Porque, bueno, pues acaso Pero si veis que os sobra Con todos los escudos Que normalmente no os bajan la vida Cambiar parasitaria por otra cosa Y ya está Y luego, pues, tenemos un poquito de noqueador Con un 10% de daño aturdidor Que bueno, que ya sabéis Que es lo que suma de aquí Y lo que suma del pangar, ¿de acuerdo? Si no queréis tener Lo que os digo Parasitaria y noqueador Porque queréis cambiarlo Pues con cambiar esto de aquí Os vale Yo que sé, pues lo cambiáis Por ejemplo por los brazos del turgador O está bastante bien O cualquier otra cosa Que os valga, ¿de acuerdo? Ahí ya A vuestra imaginación Bien Y aquí ya tenemos La tercera y última Como siempre Se me había olvidado meter la unión No tengo que meter de pis y corriendo Entonces, bien Tenemos Golpes en la cabeza Mucho daño Y destrozar al behemoth Lo antes posible Con este caso Puño del torgador Que le vamos a meter De momento astuta Ya os diría aquí Lo que vais a meter O más o menos Lo que os dé la gana Aquí, pues ya sabéis Lo que más os guste Uno a otro Aquí A vuestra elección Como siempre Aquí yo me he dado por meter Es que estas dos No me llaman mucho Cazador de aether Y furia evasiva No me llaman mucho Así que ya he ido Por la dominación A tope Para hacer mucho más daño Al behemoth Ya sabéis Le he puesto pangar ¿Por qué no? Le he metido confundida Aquí metemos dominación Evidente Dominación O incluso Le podéis cambiar Un poquito por aparición ¿Vale? Pues ya Aquí hay un poquito Va a gusto De cómo juguéis vosotros Luego tenemos La cabeza de road Con frenética Tenemos la pechera Y landero del tiempo Con frenética Tenemos los brazos Del náser Con tenaz Y tenemos las piernas Del charro con Ira del cazador Todo esto se nos queda Con, pues bueno Astucia Si no os gusta la astucia Podéis cambiarlo Por depredador O por cualquier otra cosa Ahí ya a gusto consumidor De hecho No sé por qué no metí Depredador No sé en qué estaría pensando Pero bueno Así está bien Dominación Para hacer más daño Aturdidor Bueno Hacer más daño Contra behemoth Aturdidor Bueno No tengo que explicar Los a vosotros estos ¿No? Frenética full Para hacer más daño Ir al cazador para que nos enfurezca Para tener Pues más daño Contra más vida tengamos Y un toquecito fundido Para atacar más rápido Y movernos más rápido Dicho esto Pues os he dejado una célula aquí A elección Si veis que os falta un poco No sé Os golpean mucho Os quitan mucho daño Bueno pues tenéis la opción De cambiar esto por Por glasear Por escudo Por lo que os dé la gana O incluso si queréis Que con esto va bien Pero Queréis aún así Meterle un toquecito De parasitaria O cambiar parasitaria Y meterle por ejemplo Aparición Y decís Vamos a probar cosas locas Pues ya está Y le metemos Donde está parasitaria Pum 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 ¿Vale? O sea que ahí ya Podéis jugar un poquito A vuestro gusto En el caso ya sabéis Espejarle la cabeza Tumbar al BG muy rápido Y noquearlo lo antes posible Así que dicho esto Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao chao